Por años, el gobierno de México ha ejercido una política de no intervención con los asuntos internos de los países latinoamericanos, pero hoy sorprende que el izquierdista Manuel López Obrador, quien meses atrás no ha condenado la actual situación de Venezuela y Nicaragua, esté ofreciendo que su gobierno pueda ser mediador y facilitador del conflicto político, económico y social de Nicaragua. Esto representa una contradicción a sus propios principios, que ha sostenido en repetidas ocasiones en distintas situaciones de distintos países de América Latina. Por lo tanto, yo creo que sería importante clarificar la situación porque pareciera que es contraria o que es tradicional a los principios de la diplomacia mexicana tradicional. Por otro lado, existe la posibilidad de que sea no el presidente Ortega, sino el presidente Trump, que le haya solicitado buenos oficios al presidente mexicano, para que en vista de que tienen igual afinidad ideológica, son ambos de izquierda, pudiera hacerle entender al presidente Ortega cuáles son las líneas democráticas que prevalecen en el continente, pues parece no entender. Esa sería la segunda opción. Y por lo tanto, yo creo que la participación mexicana en esto tendría que clarificarse lo antes posible, y sobre todo, las líneas de gobierno y de política exterior del presidente mexicano, que por lo reciente de su ascensión y por los múltiples problemas que va frente al interior, no ha tenido la posibilidad de esclarecer. De darse las condiciones para restablecer nuevamente el diálogo nacional en Nicaragua, y teniendo como interlocutor al gobierno mexicano, no significa que se le estaría dando al presidente Daniel Ortega una válvula de escape para la impunidad de los asesinatos de jóvenes universitarios y manifestantes, afirma Mauricio Díaz. Los hechos que han sucedido en nuestro país son graves, deben de ser castigados. Sin lugar a dudas, aquí nadie está pensando que todo mundo se va a ir impune, ¿no? Tendrá que haber un proceso que necesariamente va a pasar por una palabra que le cae mal a mucha gente, que se llama diálogo, pero sin diálogo no vamos a ningún lado. Y producto de ese diálogo, producto de lo que se había venido avanzando en materia de justicia, democratización, adelanto de las elecciones, volver a consultarle al soberano. ¿Quién es el soberano? Es el pueblo nicaragüense. ¿Qué es lo que quiere este pueblo? A eso debemos devolver. ¿Qué le va a permitir al gobierno actual, al comandante Ortega, a su familia, librar sus responsabilidades? Eso yo no lo puedo definir. Ya hay una serie de pasos que se han dado en materia de la Corte Penal Internacional y de otras cosas que personalmente me parecen graves. Pero todavía creo que es tiempo de evitar que nos vayamos como nación al despeñadero. El diálogo nacional en el país fue creado a solicitud del presidente Daniel Ortega al verse que las manifestaciones en rechazo a la represión estatal aumentaban y exigían su renuncia en el poder. Tras el diálogo entre el gobierno, empresarios, sociedad civil, campesinos, iglesia católica y universitarios, la Organización de Estados Americanos, OEA, solicitó formar parte del mismo, pero los representantes del gobierno rechazaron dicha solicitud. Jimmy Romero, Voz TV.